Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1102. Lo hacemos con saludos especiales para gente amiga que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. Tal es el caso de la hermana Cecilia Escuaga, directora del Hogar de Ancianos, el 2 de diciembre, del profesor Jorge Martínez, gran colaborador de nuestro programa el día 6. Y también saludamos a Totoncho Solís, que cumplió años el 7. Continuamos con actos de colación. Le toca el turno al nivel primario del Colegio Chapeyú. La verdad que sí, estamos terminando un hermoso año de trabajo, donde nos planteamos el desafío de crecer juntos y fuimos trabajando durante todo el año con una serie de acciones que nos humanizan, porque más allá de lo académico y de todo lo que ofrecemos para que nuestros chicos aprendan y les vaya bien en la universidad, también focalizamos el desarrollo humano de ellos y de nosotros. Por eso planteamos el desafío de crecer juntos. Terminar un ciclo primario y arrancar el secundario, eso también plantea desafíos. La verdad que sí, nosotros tenemos un trabajo de articulación de hace mucho tiempo que facilita el pasaje a la otra orilla. Nosotros nos manejamos siempre con esta imagen de puente, ¿no? Esta cuestión de estar en la orilla de la primaria y empezar a prepararse para cruzar ese puente que le lleva a una secundaria, que plantea muchas cosas, pero para las que están preparados, porque realmente nuestros chicos tienen una formación que les favorece significativamente para apropiarse de ese nuevo territorio. 2017 también es un año que plantea lindos desafíos para este colegio. La verdad que sí, nosotros desde el año pasado inauguramos un área de innovación educativa que permitió que toda nuestra escuela se incorpore la tecnología de forma mucho más eficiente de lo que veníamos haciendo. Además, estamos construyendo un edificio en nuestro campo deportivo que es una promesa para todas las actividades que vayamos a hacer en el futuro. No dejemos de lado la familia, el apoyo constante que tiene. La verdad que es una comunidad, eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que nosotros ofrecemos también. Esta es una comunidad donde los docentes, los directivos, las familias, los chicos, nos integramos, porque creemos realmente que es la forma de cambiar el mundo y la forma de promover una sociedad mejor para todos. Le pido una reflexión final, Lucía, o quizás un saludo anticipado ya para las fiestas. Bueno, nosotros deseamos que el año que viene sea tan bueno como este para nosotros y que la verdad que haya más trabajo, más posibilidades de éxito para la gente, que podamos desarrollarnos más, que podamos vivir en comunidad y entender que el otro es el que nos completa. En la medida que incorporemos al otro en nuestras vidas, vamos a poder desarrollarnos y ser felices.